La víbora Ahí está ¿Dónde está la otra víbora? Acá está En mi papi Estás igual como a 100 ¿Qué quieres chiquita? ¿Qué quieres? ¿Quieres a mi víbora? ¿Qué es la tienda? Ahora vamos a agarrar A ver si no se mete ¡Ay! Tremenda ¡Ay! ¡Tremenda! Déjala Susi, déjala Porque después la puedes jalar mucho Déjala Itzel Ya déjala mami No se ven Aquí está No se ven Aquí está la colada Mira Ya salió Sácala Ahora sí Nada más no la jalen ¡No, no! ¡Ay! Se fue para adentro No le pegas, no le pegues Opa no Opa no Opa no Yeah, you got it ¿Qué pasó? Despacito, despacito mami Despacito Despacito Opa no Opa no ¡No te voy a ir contigo! ¡Ay! 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 ¡Ya se me hagan! Oh, se me hagan, ok Opa no Opa no Despacito, despacito ¡Ay, sí! Despacito ¡Ay! Le pegaste a la niña en el ojo, mami ¡Ay, ay, ay! ¡Siéntate! ¡No quiero ser popó! No, no quieres ser popó ¡Ay, aquí es el popó! ¿Está bonita tu snake? ¡Uh-huh! ¿Te gusta mucho? ¡Uh-huh! Mucho, 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 mucho ¡Uh-huh! ¡Aaah! ¡Uh-huh! ¡Hey! Happy birthday See you, Palom addition Happy birthday a la chiquita porque esa curva me quiere mucho I love you pobre you está colgada está colgada estas van a las dos donde está la otra donde está la otra, se perdió eso sí lo perdió a ver, donde estás tomaré foto ya, ya le tomé, después no se ve